La mayoría se va a quedar, pues la mayoría, me dijeron que se quedan al final, les agradezco mucho. Hay otros que decidieron participar y otros que van a participar en procesos electorales, federales, locales, y eso también es válido. No, no he visto los cuestionarios, pero son muy pocos y son los que ya ustedes conocen. Son los que ya saben, en su momento, que van a participar. No, es que en todos los casos hay relevo. Lo que estamos buscando es que sepamos con tiempo. Falta tiempo. Ellos no. Yo ya tengo los nombres para que en su momento. Ellos mismos lo apuntaron. Ellos mismos lo apuntaron y ya estamos preparados. Y los que se van son gentes de primera. Y los que se quedan también. Porque algunos van a ir a buscar ser candidatos y hay procedimientos en donde todos tienen las mismas condiciones. Y no se vaya aquí a interpretar de que yo estoy ayudando, destapando. No. Van en igualdad de circunstancias a que la gente decida. Presidente. Después nos tuvimos una reunión como de 100. ¿Cuántos? No, 100 fueron los que se reunieron. Y creo que se van como 8. Sí, de varios rangos. Y en distintas fechas.